Bueno, contanos un poco de lo que van a estar realizando el día de hoy. Bueno, vamos a estar presentes en el Parque Lagunario, que es donde se realiza el festejo del Día del Estudiante, donde van a estar la gran mayoría de los estudiantes de Bragado. Y lo que vamos a hacer es, como hicimos el año pasado, recorremos cada grupito, ¿no? Que están los chicos ahí sentados, nos acercamos. Les repartimos una serie de preguntitas muy sencillas para que ellos puedan contestar. Y cuando ellos realizan esto, o sea, cuando contestan las preguntas, inmediatamente les damos un numerito, lo cual implica que van a participar por el sorteo de, en este caso, una bicicleta. También lo hicimos el año pasado. Las preguntas tienen que ver con el consumo de sustancias, con a ver qué saben ellos, ¿no? De determinadas sustancias y drogas. Cómo para que sea una actividad también preventiva e informar a los adolescentes acerca de esta problemática, digamos. Bien, decías que el año pasado lo habían hecho. ¿Cuál fue la respuesta de los jóvenes? ¿Se interesan en participar, en responder, acceden de buena manera? ¿Les interesa el tema? Sí, nos sorprendió porque primero pensábamos que por ahí, bueno, estábamos como molestándolos, digamos, porque estábamos todos sentados, por ahí comiendo, tomando mates. Pero la verdad que se engancharon. Todos nos pedían papelitos para leer las preguntas y contestarlas. Entre ellos por ahí se preguntaban, también se sacaron dudas, nos preguntaron a nosotros, por ejemplo, si contestaban mal, digamos, en la respuesta, nos escuchaban cuando les contábamos brevemente por qué estaba mal esa respuesta. La verdad que estuvo muy bueno y los chicos se engancharon un montón. De diferentes edades, estaban desde chicos de capaz 14 años hasta los que egresaban. Bueno, los egresados de la promo también se engancharon con la actividad. Por eso la repetimos, justamente porque fue exitosa, digamos. Bueno, no sé que iba a haber un sorteo también. Claro, al final ponemos un horario y se realiza el sorteo sacando el numerito. Y bueno, quien tenga ese número se acerca y ya ganó, digamos, la bicicleta. Bueno, Marcelo, una acción basada principalmente en bajar un mensaje de prevención, que es un poco el gran objetivo que tiene esto. A ver, lo que yo quiero hacer hincapié en esto es que nosotros no podemos difundir la actividad de la Secretaría en función de los pacientes. Esta es una enfermedad biosocial, o sea, biológica y social. Lo más importante, lo más importante es la prevención, lo más significativo. Y en la prevención necesitamos indefectiblemente de la toma de conciencia de todo el mundo. Pero por sobre todas las cosas por parte de la educación. Nosotros nos resulta algo fundamental poder trabajar con las escuelas. Y en realidad no tenemos el acceso que desearíamos. Es muy importante lo de ustedes, los medios de comunicación. Porque lo que hay, como acaba de decir Mayra, es un desconocimiento, es una desinformación. Los chicos no es que se meten en la droga porque se hacen adictos o padecen la problemática por malos. No, lo malo es donde estamos inmersos. Y esto es lo que quiero que todo el mundo tome conciencia. Esos entran porque no lo saben, por ignorancia. Nosotros acuñamos acá un término que es una trilogía, que es la perversión, la hipocresía y la inoperancia. Y todo está integrado de manera tal que no lo podemos hacer, no podemos hacer los sordos. Esto atraviesa todos los estratos. Porque es fácil decir el consumo, la sustancia, ¿quién relaciona? Hay dos factores que son fundamentales para que haya un adicto. ¿Qué es? La vulnerabilidad genética y el entorno social. Si esos dos no están justos, nunca va a haber un adicto. ¿Pero qué ocurre? No sabemos por dónde y quién va a quedar pegado, ni tampoco sabemos qué es lo que le está ofreciendo el entorno. Esto es lo que se tiene que saber. Es fundamental la colaboración por parte de los medios, de la comunicación, de las entidades religiosas, de las entidades intermedias. Y en esto es lo que tenemos que volcar. El chico está escapando o el adulto está escapando de algo. Y está escapando ante la frustración, ante determinado tipo de problemáticas. Si tiene ya la predisposición y encuentra un entorno favorable, evidentemente se va a enfermar. Pero esto pasa en todos los ámbitos de la salud. O sea, si yo no tengo un terreno favorable para una infección, no me voy a infectar. No voy a padecer una enfermedad infecciosa. Tengo que tener contacto con el elemento que me enferme. Y en esto es lo mismo, esto atraviesa todos los estratos. Decíamos en un determinado momento, ¿quién relaciona, por ejemplo, la accidentología producto de la alteración de la percepción? ¿Por marihuana o por alcohol? ¿Quién relaciona los cuadros de depresión y el suicidio o el homicidio, la violencia detrás de él? Y en todos, en todos, absolutamente, mejor dicho, no en todos, en la mayoría, en el altísimo porcentaje que supera el 90%, detrás está el consumo de sustancias. Y lo otro, perverso e hipócrita, es hacernos creer que todo es lo mismo. Y que la marihuana es inocente. Y que con la marihuana no pasa nada. No, hermano, es muy perverso esto. ¿Por qué es muy perverso? Porque en determinado momento, la sustancia... Fíjate que en Uruguay va a salir el mate con cannabis. O la integración... Pingo y negocios se hacen y cotizan en bolsa determinados laboratorios, aún en Canadá. Entonces, todo esto son líneas que lo van bajando. Que no pasa nada, no, no es mentira que no pasa nada. Vayan a cuando en determinado momento, bajo el efecto de la sustancia, ingresa un adolescente o no tan adolescente con intento de suicidio. Aborden en determinado momento cuando, por el efecto de la sustancia, tiene un accidente y es irreversible. O cuando aparecen los casos de violencia desmedida. Y como eso podemos nombrar miles y miles y montones. Y nosotros no podemos abordarlo. Porque no podemos decir la problemática o enfocar la problemática si dando a conocer las... Porque es como cualquier acto médico. Es secreto profesional. Entonces, lo único que yo solicito y pido es que nos podamos involucrar en esto. Entonces, lo único que yo solicito es que nos ponemos en el caso de la sustancia, es que nos ponemos en el caso de la sustancia, es que nos ponemos en el caso de la sustancia.